Estamos en la Panamericana, camino a Nazca, y quiero que vean, ya estamos entre los cerros y miren, parece una nave gigante señores, miren, estamos entre los cerros y miren, parece una nave gigante que alumbra hacia el cielo, no hay nada, miren, parece un platillo volador, parece, estamos entre los cerros, quiero que vean ustedes, quiero que vean, miren, me encuentro en la Panamericana y no hay nada. No hay nada, no hay nada, miren esa nave inmensa al fondo en los cerros, alumbrando hacia arriba, lejos, a kilómetros.